Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos al video de Black Clover, juego que acaba de ser craqueado y juego que va a estar compartido acá en el canal, como siempre van a tener los enlaces en la descripción con Google Drive, Mega y Torrente compañeros. Vamos a hacer la instalación del juego en este video para comprobar la validez del funcionamiento y luego de eso vamos a hacer un poco de gameplay Ok, aquí lo tengo, ya con la imagen ISO montada como siempre, vamos a elegir nuestro idioma Ustedes saben que la instalación del amigo viene en multidiomas Aquí lo tenemos, Black Clover, Quartered Nights, vamos a darle a siguiente Vamos a elegir nuestra unidad donde queremos que se instale el juego, en mi caso será el disco B Siguiente, siguiente y crear un icono en el escritorio Le damos a siguiente, ponemos un nombre, el que queramos, si quieren le pueden dejar también el mismo que entre por defecto que dicen amigos, pero es mejor siempre ponerle uno con el cual ustedes se sientan cómodos Aunque ese nombre también me parece que se puede cambiar en el archivo .ini después que el juego se instala Pero lo bueno es que podemos hacerlo en un principio y nos ahorramos pues tener que hacer ese proceso tedioso e incómodo El juego no sé de que va todavía gente, pero fue craqueado el día de hoy El juego tenía un DRM de Steam Y también a pesar de que este juego fue craqueado Pues estamos esperando que craqueen también la Shadow of the Tomb Raider PES 2019 y otros tantos títulos más como Monster Hunter, Jurassic World que están por ahí Pero tienen los DRM de Nubo 4.9 en su totalidad Creo que el Shadow of the Tomb Raider también tiene ese DRM que por cierto fue vulnerado con el Unravel 2 No sé que es raro, no está ahora mismo el Shadow of the Tomb Raider craqueado Pero yo estoy seguro que eso de una a dos semanas le van a estar metiendo muy fuerte en la mano Porque el juego lo están pidiendo demasiado Salió otra nueva actualización de Naruto Tu Boruto y Shinobi Striker La 1.05 que va a estar actualizada en el video de Naruto Shinobi Striker Que yo compartí, que probé, van a estar ahí los enlaces para quien quiera descargar esta actualización Y sepan que no van a perder sus archivos Safe No lo van a perder siempre y cuando, cuando estén instalando Pongan en el nombre del perfil el mismo que ustedes tienen en la versión actual que tienen instalada No van a perder nada Ahora, si sienten desconfianza con esa instalación Simplemente vayan a esta ruta entonces que sería el disco C Usuarios o users, su nombre o su carpeta de usuario Safe Games, Naruto Tu Boruto, Shinobi Striker y listo Y ahí van a sacar dos archivos como estos que serían los archivos Safe Yo lo hice antes de instalar Por eso les digo que no es necesario que hagan esto Siempre y cuando pongan el mismo nombre de perfil que tiene su partida en el juego Yo simplemente hice este copiado de los dos archivos Safe En caso de que se me dañara la grabación Yo volver a esa ruta y reemplazar Pero como no fue necesario Pues ustedes ya saben que tienen que hacer compañeros Vamos a esperar a que termine completamente el juego De instalar Que va muy rápido por cierto Pesa como 10 GB más o menos por ahí en la instalación Instalado ya no sé cuánto pesará Pero el instalador pesa como 10 GB Y vamos a también entretener pendiente en el canal Subir más contenido de SEMO De la versión 1.14.0 WIP 8 Release 8 De esta versión 1.14.0 Que todavía no ha visto la luz Al público Todavía sigue saliendo la versión 1.13 Y sus otras vertientes a nivel público Pero la 1.14.0 Que en la cual se pueden jugar Hay unos juegos que no se pueden en la 1.13.1 Yo la voy a estar compartiendo En las pruebas que vaya subiendo Como ya vieron ahí Compartí una con Bayonetta 1 La cual tuvo una mejora grandísima En esa versión del emulador de SEMO Comparativamente a la 1.13 Que pestaña a todo dar Y también Otro juego como el Fast Racing Neo Que también está perfecto en esta versión Para quien lo quiere jugar y disfrutarlo Hay otros títulos como el Ninja Gaiden 3 Y otros títulos más Que tienen problemas En la versión 1.13.1.d o C Que está actual Y en esta versión que yo les estoy compartiendo De SEMO Lo van a tener solucionado Project Zero es uno de esos Juegos que les estoy comentando Compañeros Que tienen sus temas En las versiones públicas Bienvenido a ese compañero Que se acaba de suscribir Espero esté cómodo Acá en esta comunidad Y que siga disfrutando De nuestro contenido Bien Aquí terminó El Black Clover De instalarse Y Siempre Siempre gente Yo les recuerdo a ustedes Que cuando instalen Cotejen Cotejen esta opción De DirectX El Visual C++ 2015 Y esta también Esos dos que están ahí El 2015 Y el 2017 Casi siempre lo usan Todos los juegos A librerías Y el DirectX Si no lo tienen O si tienen uno viejo Se lo va a actualizar Tienen que cotejar Estas tres opciones Y darle a finalizar Para que se empiecen A instalar las tres Yo no lo haré Porque ya Las tengo Pero recuerden Siempre ustedes Hacerlo gente Lo más que puede pasar Es que si usted tiene La librería Le va a decir Que si la quieren desinstalar Ustedes le van a dar Que no Obviamente Vamos a finalizar Y aquí tenemos Nuestro juego Ya instalado Vamos a ejecutarlo Y vamos a ver Cómo nos asume El control Y lo demás Es un juego De Bandai Namco Una de la misma gente Que están haciendo Sus Dragon Ball Fighters La cual tampoco ha tenido No ha salido Los dates Para nosotros La gente en PC No ha salido En los dates Del juego Dragon Ball Fighters Con Goku base Y Vegeta base Y Cooler Que es otro de los personajes Black Clover Quarter Knights Aquí está En español Estoy usando Mi control De Playstation 4 Con el software DS4 Windows No sé Si esto tomará Si tomará Controles Automáticamente Genéricos Pero sería bueno Que Pues haga sus pruebas ¿No? Revisión activo Esto va a ponerlo En Ultra Aunque aquí arriba Yo lo puedo poner En Ultra No quiero esto En 4K Solo en HD Yo creo que esto En muy elevada Está bien Y le voy a quitar El 4K Esto si lo voy a poner En 16 Ya Sería todo Vamos a volver Le digo que sí Y ahí estamos Amigos Historia Desafíos Batalla en línea Las batallas En línea No van a funcionar Ustedes saben Que el juego Crackeado A menos que tengan El crack Vamos a bajar El audio De esto Para que me puedan Escuchar Si no me van A escuchar Para nada Vamos a dejarlo Por acá Para que me puedan Escuchar Si no No van a escuchar Un carajo Lo que le estoy diciendo Creo que hay Vamos a ver Un poco más 17 Creo que está bien Entonces compañeros Vamos a poner El juego Vamos a regresar Atrás Y a poner Esto en pantalla Completa Porque Lo bajé Simplemente Para poder Hacer El bajado Del audio Bien Perfecto Entonces Vámonos Vamos a la historia Y vamos a ver Qué tal Va este juego Oh Sabía Se me había olvidado Otra cosa más Se me había olvidado Otra cosa más Ustedes creen Que yo me acordaba De ver Los FPS Perfecto No sé No sé Si lo coge El juego De una vez Ahí está Va a tener que esperar Ya hay que pasar Esa cinemática Vájame si me la puedo Domentir Dice que la puedo Domentir Ahí está Me está cargando Cargando Opciones Ya Voy a querer Ponerlo en pantalla Completa Uff Ok Ok Ya Me estaba acostumbrando con los controles Acá ven Ahí está Ok Podemos especial ¿Dónde está? Ay Es que no lo veo Uff Perfecto Ya casi está muerto Un, dos, tres Yo estoy más muerto Muerto No, 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 no. Lo que hace es un bit enough con RPG. Vamos a meterlo esto. Lo llevo y vamos allá. Se ve interesante, se ve interesante el juego. parece que tiene muchas batallas vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí por acá adentro hacia dónde allá están ya está el objetivo vamos allá ok vamos a pegarse esto es como un beat'n'up tipo Hyrule Wario o algo así como un enfoque RPG parece enfoque RPG pero no veo cómo subir niveles ni nada de eso por eso no digo más que un beat'n'up ok ok no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!